Nadia Macías, aspirante diputada local por el Distrito 20 de la Ciudad de México del PRD, se convirtió en tema de conversación en las redes sociales después de experimentar un momento de silencio durante el debate chilango. La candidata mostró signos de nerviosismo desde el inicio de su intervención. Sin embargo, fue durante la discusión del tema Transparencia y Buen Gobierno cuando quedó completamente en silencio. Un video difundido por el usuario Juan Ortiz MX a través de la plataforma EX, muestra el momento en que la candidata PRDista quedó en shock. Iniciamos la apertura con usted, candidata Nadia Macías, tiene un minuto, la escuchamos. Adelante, candidata, tiene un minuto, la escuchamos. Buenas tardes. Es este. Durante este lapso, Macías apenas pudo articular 10 palabras, recibiendo el apoyo del candidato Rafael Montiel del PRI, quien expresó que no pasaba nada. Al finalizar el minuto designado, la candidata no logró exponer sus propuestas. Sin comentarios, el nivel que ya tienen nuestros políticos es para ponerse a llorar. Eso no es nerviosismo, es falta de preparación. Nerviosa no, borracha. Es por eso que se les debe exigir un mínimo de estudios. Son algunas de las reacciones de los internautas ante este incidente. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.